¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Bueno, primeras impresiones no, coño, Cocoon, completo Estoy en directo ahora mismo en Twitch Lo tienes abajo en la descripción por si te quieres pasar algún día Bienvenido eres, tanto tú como tu dinero Si tienes algún Prime por ahí que no estás usando Bienvenido sea Vamos a jugar Cocoon, salió hace ya unos cuantos meses Yo voy con retraso Voy y tengo retraso Y... a ver, es un juego Que tiene unas valoraciones extremadamente positivas en Steam Dicen que es una locura El mejor juego de puzles, por lo que he visto Hola chicos ¿Qué pasa ahí Frit? El mejor juego de puzles, por lo que he leído Y me gustaría jugarlo, la verdad Dura unas 4 horas, aunque yo soy malísimo con los puzles Me va a durar 6 o 7 Me voy a estancar en algún puzle súper fácil Y me voy a pegar un tiro Así que vamos a disfrutarlo Cargar, ¿puedo empezar de 0 la partida? Sí, ¿no? Creo que es aquí Eh, ajuste, está todo bien Chicos, se ve bien, ¿no? No sé si mi cámara estorba Si mi cámara estorba la pongo aquí Y el chat... El chat lo voy a dejar allá abajo en esta cámara Si no, hago así, pim, pam, pim, pam Y si no, pues me quito Y ya está Vamos a ver cómo se da esto De Chile, es domingo Tranquilito, hace frío 0% Venga Es posible que se pierda parte de progreso ¿Quieres continuar? Sí Es que antes me hice una partida para ver qué tal iba Cocoon Ah, mira Podemos volver a empezar No sé de qué va, ¿vale? No me sé la historia No me sé nada Solo sé que se llama Cocoon Y es de puzles Uf Un poquito desagradable eso ¿Sabes que extendieron los emotes animales? Sí, lo sé, glissate Pero yo no pongo emotes ya Yo utilizo 7 TV y punto Vale, ¿qué se supone que soy? ¿Soy una especie de escarabajo o qué? Está un poco alto, un segundo Volumen Bueno, en 50 ¿Hay secretos o...? Vale, he nacido de un Cocoon De ahí viene el juego No tengo ningún tipo de movimiento Solo, perdón, de habilidad Solo corro y ya está Bueno, algo habrá que hacer ¿Esto es un camino? ¿Qué es eso allá abajo? Gente, si matáis con algún puzzle Dejadme, ¿vale? Intentaré resolverlo por mi cuenta Si pido ayuda, me ayudáis Pero si no pido ayuda Por favor, no me spoileéis Ni me hagáis back sitting Porque si no se pierde Toda la experiencia de juego Se pierde la inmersión Y se pierde el reto Y el desafío Y aburre ¿Vale? O sea, yo no juego un videojuego Para que me digáis qué hacer Solo si pido ayuda Si estoy desesperado Pues pedir ayuda ¿Qué es esto? ¿Vale? Primera mecánica Activamos Activamos como botones Con nuestras alas Ok Por lo cual Back sitting no, por favor Claro, si yo pido ayuda Pues me decís Pero si no, no Ok Sencillo Solo hay una mecánica Por ahora Activar un botón ¿Esto tengo que arrastrarlo? Ah, mira Me lo llevo encima Exactamente Lo bonito es descubrirlo tú mismo Y resolverlo por ti mismo Y si vemos que no Pues ¿Qué es esto, tío? ¿Vale? Fácil, ¿no, gente? Espérate No puedo Moverme aquí Pero había algo por la derecha ¿Qué me he perdido? Un segundo Por cierto Escucháis bien Se ve bien Por aquí parece que no hay nada, ¿no? No, por aquí no hay nada Ok No puedo acercar a la cámara No puedo saltar No puedo nada Por si os lo preguntáis Tengo que ir por aquí Ok, vale ¿Qué pasa? Ah, lo dejo pulsado ¿Qué es esto? No sé qué es esto Sí, los gráficos están bonitos ¿Y sabéis que es lo mejor? Que no hay textos Por ahora no hay textos Eh... ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa, Verizondo? Espérate Llevo el mundo A mi espalda Esto es una especie de mundos Dentro de mundos O algo así Por aquí no hay nada ¿Puedo tirarlo? No Por aquí nada Aquí puedo colocar algo ¿Puedo colocar el mundo este aquí? ¿What? Funciona como una esfera de energía Buenas chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué mal viajan a estos? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, se ha suscrito Mati Díaz Grande, Mati Muchas gracias a Mati Por ese prime lindo Ok Pero es que estáis llegando Acabamos de empezar, ¿vale? O sea, no os habéis perdido nada Cinco minutos Estamos empezando Ah, activo eso Para poder llevarme eso de nuevo Ok Ok, vale ¿Y esto dónde lo coloco? ¿Allá arriba? Sí, no tiene pinta O sea, esos mundos Funcionan como Como energía ¿Puedo entrar yo? No ¿What? Vale, tengo que meter el mundo ahí Y voy cambiando Las tuberías A medida que va pasando Tiene pinta, ¿verdad? A ver Lo he entendido Lo he entendido O sea, lo pongo aquí Bajo Aquí Y ahora voy corriendo Y pulso el de abajo Aquí hay dos Que toca ser con cada uno Ah, que lo puedo Lo puedo soltar ¿Ya? ¿Así de fácil? No me vas a aplastar No No ¿Tampoco lo que hay? ¿Qué cojones? Supongo que estuvo aquí Espérate, había algo aquí Liada Bueno, liada Bueno, liada tampoco A ver qué hay aquí Estamos empezando, Amador Estamos empezando No cantes victoria Ah, mierda No me dejes que eso era un secreto Y no lo vi Me enfado, ¿eh? ¿Me he perdido un secreto? Suelta Vale Y con esa torre ¿Qué hago? ¿Puedo volver a empujarlo para allá? Ah, sí Puedo volver a empujarlo Espera ¿Hay que bajarlo hasta cierto punto? ¿Dónde marca la cosa? Ah, mira ¿Lo he hecho mal? Ah, vale Esto me marca el orden Entiendo, ¿no? A ver Vale, primero este Espérate No ¿Cuál es? Este, ¿no? ¿Es este? No Bueno, ya pensamos ¿Cuál es ese, tío? Ah, es este de aquí, creo ¿El siguiente? Diría que es este Este de aquí Falta Sobra uno El cruzado Y entiendo que El que queda es este Tan inteligente Soy yo ¿Esto qué es? Vale, puedo volver atrás Ah, que esto Desactiva las paredes Ok Yo ahora puedo Entrar aquí, ¿no? Boom Oh, Dios mío Me está explotando el cerebro ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Claro, yo podía haber venido aquí antes Pero tomé la decisión correcta Al ir por la izquierda ¿Qué pasa, Catherin? ¿Cómo estás, cariño? ¿No habíamos llegado aquí antes? Ah, sí Habíamos estado aquí antes Hostia Que la... Momento Gente Os muevo para abajo ¿Vale? Perdonad Espero que nadie se haya mareado Eh, pero he perdido al... A la avispilla La he perdido Se ha quedado atrás No sé qué es esto No, sí Además tiene backtracking El juego está guapo Eh... Vale Me llevo esto, supongo Ah, que se mueve conmigo Ah, para crear un puente Vale ¿Qué es esta locura de videojuegos, tío? ¿Me veis capaz de pasármelo en... ¿Una hora? Fredo, sal de ahí, por favor Del puto Yakuza de los huevos ¿Me estoy pegando una speedrun? ¿Eso qué es ahora? Espérate, que hay cosas aquí ¡Ay, qué susto! Son buena onda Un momento Vamos a hacerlo de abajo No, a ver Una hora no Olvidaos Tiene un mundo Tiene un mundo Tiene un mundo ese bicho ¿Dónde está? Pero... Pero... ¿Dónde estoy ahora? ¿Por aquí? ¿Se viene Vodfine? ¿Hay voces en este juego? ¡Coño! ¿Hay voces en este juego? Me han pillado Ah, vale Dame esto ¿Qué hago? No entendí ¿Para qué lleno de cristal la pelota? La he liado, ¿no? Me los quito encima ¿Vale? Ahora viene el que va enterrado Mira, aquí está Pero no sé ¿Para qué es la pelota esa, tío? ¿Le pego ahora? Ah, vale Se la lanzo ¡Coño! ¡Qué fácil! Claro, claro, claro Se la lanzo para que reviente Sí, sí Me pillan Me los quito No puede tocarme Porque si me toca Me manda fuera ¿Fase 2? ¡Hostia! ¡Fase 2! ¿Me puedo caer? No ¡Ay! Vale, ¿y qué hago? ¡Hostia! ¡Qué lejos está! Vale Ahora ¿Se la lanzo? ¡Qué guapo, eh? ¿Y esto qué es? Pero bueno ¿Qué significa esto? Que he completado el mundo Aquí no puedo ponerlo Aquí no puedo ponerlo ¡Ah! ¡Que creas! ¡Hostia! ¡Puta! Vale, porque está bloqueado ¿Puedes ver como... No sé ¿Puedo ver como lo oculto? ¿O es que lo estoy creando? Mira, hay un camino por aquí Hay otro por aquí Aparte, por aquí no creo que haya nada, ¿no? No, sí que hay algo por aquí ¿Y por allí? ¿Es lo mismo? ¿Pero otro camino? ¿Es lo mismo, no? Sí Un mundo dentro de un mundo Dentro de otro mundo Exactamente ¿Qué locura? ¿Esto lo pongo aquí? Para darle energía Moverlo Ah, que creo un puente Con esto Claro, ahora Cuando lo pillo Hay un puente aquí Por allí no es Aquí tampoco ¿Qué he hecho con eso? Ah, cambiar el rumbo del puente La dirección No, por aquí no es La prueba no ha terminado Amador Queda un día todavía Así como estaba antes, creo, ¿verdad? Vale ¿Y así? Vale Tiene que ser así No hay otra ¿Cómo hago esto, tío? Ah, tendré que mover El puente entero ¿Tengo que mover El puente entero? ¿Cómo así? No No entiendo ¿Aquí? Quizá Aquí ¡Ay, Dios mío! Es que no lo estoy entendiendo Ah, es la curva Vale, vale, vale Sí, ya lo entendí Joder, pues se las trae Este puzzle Suéltame Entonces, ya sé que la curva Así no Así no Así Ya está, ya está Coño, no lo estaba entendiendo, ¿eh? Ya estaría ¿Ves? Ya está Gente de poca fe, coño Aquí no hay nada Aquí tampoco Llego Vale ¿Esto se moverá? ¿Hay que interceptarlo? Sí Vale Ya está, tío Hostia, me he vuelto loco, ¿eh? A ver Bueno, va Por aquí nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco, vale Solo hay un camino Ok ¿Esto que van a ser dos mundos? Vale Falta otro Me llevo esto Hay que buscar otro mundo, ¿no? Para ponerlo arriba Esto lo pongo aquí Entiendo Y me falta aquí ¿Se ha movido el otro? Se ha movido el otro Que hijo de puta A ver, entonces ¿Que lo pongo aquí? En plan así ¿Para que me dé tiempo o qué? Sí, ¿no? Bien ¡Ay, que tengo que activarlo yo ahora! Vale Bien Otro mundo Fua, que volada de cabeza ¿Puedo entrar o qué? ¿Otro boss? Buah, esto va a ser otro boss, ¿no? Ah, mira No, no No hay que hacer mundo No hay que hacer mundo por ahora A ver Necesito ¿Cómo? Esto aquí Y me llevo este, entiendo, ¿no? Pues ya no me hace falta Vale Y este aquí Te hace falta un dispositivo Para entrar en ese mundo ¿O te hace falta que el mundo Este como vivo? Con el alma Del monstruo ese Ah, puedo poner cualquiera De los dos Y el mundo cambia No te puedo creer Puedo meterme en cualquiera De los dos mundos Hostia puta ¿Qué pasa, Zanzagas? Hostia puta Claro, aquí Donde sale el agua Esa por debajo Que refleja el mundo Ahí es donde entras Claro Es un juego súper sencillo Con la A Ya está La única mecánica Es pulsar la A Eh ¿Dónde consigo La piedra La canica Para activar eso? ¿Me puedo traer una canica De otro mundo? No creo, ¿no? ¿Me trae una canica De otro mundo? No te puedo creer A ver Gente, no me digáis todo Ni me respondáis a todo Porfa Ponedme un interrogante O algo No sé ¿Qué tal, chicos? ¿Y qué canica me traigo? Si no hay ninguna Por aquí ¿O sí? No entiendo No pregunto A ver Yo pregunto De forma Espérate Es una pregunta retórica ¿Sabes? Yo pregunto De forma retórica Pero no No es para que me digáis todo ¿Cómo me traigo? Espérate Ah, ¿puedo hacer esto? Espérate un momento Que soy bastante imbécil Vale, que soy bastante imbécil Ya está Joder Te puedes traer las pelotas De otro mundo, tío ¡Qué loco! ¡Zaku! ¿Estás por ahí? Búscate algún emote Del pepo Interrogante O algo así Me hace falta La abejita A ver Esto es para salir ¿Por qué es para salir? Me faltan las abejillas esas ¿Me puedo traer esto? Hostia Que se va Espérate Que está fumada, tío A ver Aquí ¿Esto lo hice? Esto no lo he hecho Vale ¿Cómo me sé el orden? ¿Dónde averiguo el orden? A ver Ah, mira el fondo Rombo O sea 4, 5, 3, 6 4, 5, 3, 6 4 5 3 6 4, 5, 3, 6 Cállate Pentágono Hexágono Me da igual Y aquí saco una mosquita ¡Ah! Me está volando mucho esto Vale Vale A ver aquí ¡Qué fumada! ¿Creéis que este juego me va a durar 4 horas? Yo creo que me va a durar 40 Entonces ¿Me llevo la piedra otra vez? Sí, ¿no? Claro Me la tenía que traer obligatoriamente para poder ver esto No sé si estoy viniendo por la zona correcta Ah, mira Aquí he despertado a otro Espérate, no Es el boss Vale Claro Puede ser que cada Exactamente Cada una de estas pelotas Tiene un poder distinto Para la exploración Aquí no hago nada ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué pasa, Spimeral? ¿Cómo estás, tío? Ay, espérate un momento Vale ¿Cómo hago esto? Se lo comen Vale 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 When you lose your wonder Ok No, he rascado el culo ¿Qué? Me he rascado aquí en la espalda La parte baja de la espalda Aquí no sé qué se hace Vamos Estos son como checkpoints ¿Vale? Ahora, cuando me metan el verde Apareceré siempre aquí Esto es como un checkpoint Se lo va a comer ¿Cómo le salvo? ¿Dónde va? Hostia ¿Cómo le salvo, tío? Se lo comen Lo necesito para aquí, eh ¿Cómo puedo salvarle? When you lose your wonder Vale Tengo que usar esto Obligatoriamente A ver Vale Pongo esto aquí Nos vamos Espera un poco, quizá Ahí está ¡Oh, y se refleja! Vuelvo a entrar Vale ¿Qué vas a hacer, Ingras? ¿Cómo estás? Es retórica Gente, todas mis preguntas Van a ser retóricas Todas En serio A partir de ahora Y a partir del principio Todas mis preguntas son retóricas Cuando necesite ayuda Os lo diré Chicos, ayudadme ¿Vale? En serio Cuando necesite ayuda de verdad Os lo diré Chicos, necesito ayuda Hasta entonces Yo qué sé Dejad algo Insinuad algo ¿Sabes? Pero nunca me digáis Qué hacer Porque pierde la gracia Esta otra boss fight Vale, un puente Así, quizá Ole Mierda No puedo pasar ¿Por qué? Ay, no puedo pasar Espera un momento Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado ¿Hay un camino secreto o algo? Ah, coño No lo había visto No había visto El conducto Y ahora puedo pasar yo Nada, se me está dando de locos esto Yo creo que el conducto Está un poco oculto A propósito ¿Hace lo que se hace? No lo había visto Vale, ya está Lo había visto Eso es lo que se hace Ojalá No hay No hay No hay No hay No hay ¿Pero tengo que dejarlo puesto? ¿Qué pasa, al lado? Ah, está bien, vale Recalculando Gente, hay que valorar muchas cosas Vale, no se puede Tiene que encajar, ¿no? En un extremo, para que el puente se abra Ok Si el puente no se abre Si el puente no abre los bracitos No sale esto ¿Este es el boss? No creo, ¿no? ¿He llegado ya al boss? Ah Ah Aquí hay otro camino Está roto Aquí me falta una mosquita ¿Hay coleccionables? Si me los estoy perdiendo Esto es una pregunta Que si busco respuesta, ¿vale? ¿Hay coleccionables? En plan, caminos secretos Que te llevan a algún coleccionable Dime tú Lo has ido recogiendo ¿Has ido recogiendo los coleccionables? No he recogido nada, ¿no? ¡Qué guapo! Boss ¿Qué pasa, Mati? Me flipa que haya bosses en un juego de puzles ¡Se me da como el orto! Uy Pero me flipa Los he ido recogiendo sin darme cuenta ¿En serio? ¿Qué hay que hacer, coño? ¿Tengo que hacer que golpee los pilares? ¡Ajá! Toma ¡Qué mecánicas más guapas! Ah, los que he ido liberando Los que he ido liberando Pensaba que eran Los propios bosses Que los liberaba, ¿sabes? Vale, 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 vale Qué guapo eso Nada, la música está top Sí No veo nada ahí ¿Por qué no hay nada? ¡Ah, cojones! Es el que está iluminado Joder, es el que está iluminado ¡Doye, doye, doye, doy, 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 doy! ¡Ay, Dios mío! ¡Bum! Visualmente es muy bonito, sí Y jugablemente También se siente muy fresco, ¿eh? ¡Hostias! ¡Estoy fuera! ¡Ahí estoy fuera! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale, ahora paso por aquí Vale, lo he entendido ¡Qué guapo! Está como un bullet hell Está como un bullet hell, tío Ahí está Nah, guapísimo, tío ¿Qué pasa, Franco? ¡Franco! ¡Franco! Completado, ¿no? Se abren nuevos caminos Oye, pero tengo la bola roja dentro de esta ¿What? ¡Hostias! Un nuevo poder Puedo subir por los pilares estos Y bajar también Ah, no ¿Cómo? ¿Qué? Cuando están traslúcidos Solo puedo subir Y cuando están sólidos Puedo bajar, ¿no? Estoy probando, ¿vale? ¡Qué movidón! ¿Me lo llevo? ¡Joder! Me explota el puto encefalograma, tío Espera un momento Antes de ir por ahí Eh, eso parece secreto Bueno, secreto no es ¿Por qué se va? Ah, puedo entrar ya, ¿no? Ah, pero esto ¿De qué me sirve? Vale, algo estoy haciendo mal Evidentemente Porque aquí no puedo hacer nada Ah, ya entiendo Vale, creo que lo entiendo ¿O no? Pero entonces ¿Cómo consigo abrir aquello? Porque si hago esto Eso se cierra ¿Y eso no puede permanecer A la izquierda? ¿Qué estoy haciendo mal? Un momento, ¿eh? Ok ¿Y si hago así? ¿Y así? Ah Vale Vale, ¿qué es lo que tengo que conseguir? Que esté en el centro Vale, entiendo que Creo que tengo que hacer esto, ¿verdad? No Creo que ya sé Lo que hay que hacer Bueno, no Es que claro Hay como Al menos que haga esto ¿Qué es lo que hay que hacer? Dos meses ya No Lo tenía, ¿eh? Ya lo pillé Ya lo pillé Gracias, salado Por esos dos meses Muchas gracias Ok Lo pillé Lo entendí, lo entendí, lo entendí Me ha costado Lo entendí Me ha costado, ¿eh? Ahí está ¿Qué clase de brotato es este? Pues es un brotato que te explota la puta cabeza Además, literalmente ¿Es así? Nada, el brotato le damos luego Explora todo Nada, tío Paso Vale, esto no es así Tiene que estar sólido O sea, hacemos así Vale Voy a intentar, o sea Las cosas secretas que encuentre Las encontraré de casualidad Pero no buscándolas Porque si no Me tiraré aquí siete horas ¿Sabes? Vale Aquí se hace lo mismo Pero al contrario Primero ha estado Acuoso O lo que sea Ah, sí Mamacita de la noche Nuevo mundo Buah, nuevo mundo Nuevo mundo, ¿no? Llevo un buen ritmo Thank you Me estoy esforzando Lo prometo Vale, por ahí estaba el boss, ¿verdad? Ya no podemos ir Pero por aquí sí que puedo ir Y creo que me dejé un camino ¿Verdad? O sea, yo tengo la impresión Mira, me he dejado este camino Vale Voy a sacar las pelotas de aquí Y... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale Dejo esto aquí ¿Cómo me traigo? ¿Cómo me traigo? Hostia Tengo que meter la verde Dentro de la roja Creo, ¿no? Joder Me pillo la roja Y ahora tengo la roja y la verde ¡Qué fumada, cabrón! ¿Qué es esta fumada? ¡Socorro! Me está explotando el cerebro Vale, trae para acá ¿Alguien más por ahí? No Perfecto ¿Cuál necesito aquí? Cualquiera Mamacita Mamacita de la noche Espérate Ay, me falta la roja Dentro de la verde Madre mía Con lo de meter una bola Dentro de otra ¡Uf! Eso va a estar jodido, ¿eh? ¿La roja dentro de la verde? No Hostia ¿Cuál me hacía falta? Tengo que llevar la roja Por lo cual necesito Necesito esta Jo, esto es una locura ¿Cómo que no es necesario? ¿Cómo no va a ser necesario? ¡Tú déjame jugar! Daisuke Eso es pack city, ¿eh? Eso de no es necesario Que me confundes Tengo una idea No, así no es No, así no es Joder Me puedo llevar las dos bolas Pongo una en el ascensor Y otra en la mano Vale Claro, coño Me puedo llevar Una con la otra Ahora sí Joder ¿Y ahora? No puedo hacer nada aquí Necesito poner aquí la verde Me cago en mi puta madre ¿Por qué no puedo activar esto? Ah, mira Si puedo intercambiarlas Ah, maravilla Las puedo intercambiar Vale Adiós Ahora Aquí hay un camino Vale, está roto Ok Y... Gente, contraseña ¿Dónde está la contraseña de esto? Ah Ah, está en el puente Está en el puente Joder Cinco Seis Dos Tres Cinco, seis, dos, 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 tres, cuatro Vale Vale, con esto entramos al mundo verde ¿No? Creo O en el ro... No, en el verde Ah, no, por aquí Es que en el verde también hay una pared de... De esto No voy a deshacer todo el camino ahora A ver si llegamos a otro Vale, aquí Aquí en el mundo verde Hay una pared para el chiquitín este Posiblemente sea un secreto o algo Pared de tubos, sí Eso es, pared de tubos Y por si acaso me llevo la pelota, ¿no? Bueno, la necesitaba Menos mal que me la ha traído Aquí hay una pared de tubos, ¿ves? Igual es un secreto, sin más O por aquí vine Hostia, cuántos puentes Mamá Vale, aquí no hay nada Ahí tampoco Por aquí vine No, ¿qué es esto? No, ¿qué estoy haciendo? No Aquí no hay nada ¿Puedo meter la bola por aquí? No ¿Puedo activar esto? Tampoco Hostia, ¿esto cómo coño es? Vale, si lo sacrifico, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Tengo el tubo ¿Cómo que tengo el tubo al lado? A ver Ah, cabrón Vale, ya está Vale, ya salía ¿Y esto? Dios mío, cómo se interconecta todo Qué barbaridad Fumadita Algo más que fumadita Mamacita Ay, no me gusta nada El poder del puente Es que te confunde mucho los caminos Te confunde muchísimo Que haya tantos caminos Con los puentes Vale, esto no hay ningún lado Este juego no lo han hecho muchas personas, ¿verdad? Son los creadores de Limbo Insight Que es un estudio muy pequeño Creo ¡Boom! ¿Dónde estoy? ¿Va a haber otro boss aquí? Teleport No sé qué ¿Qué coño es esto? ¿Qué vas a cargar? ¿Qué tal el juego? Me está volando la cabeza No sé si eso es bueno o malo Vas a abrir ¡Yuhuu! ¡Corre! ¡Ah, mira! ¡Hostia! Esto es otro boss ¿O no? ¡Otro mundo! No estás entendiendo un carajo A ver, yo tampoco Solo entiendo las mecánicas Y lo que hay que hacer Pero en lo que es el lore Y la historia Por ahora nada Hostia, qué asco Son como... Son como trillizos Ahí juntados Pues nada Otro mundo, gente Vale ¿Y para allá? ¿Este cristal qué es, tío? A ver, para allí no puedo ir Pues... Supongo que me tengo que ir Dejar esto aquí Y traerme el rojo Pues nada Tengo ya tres mundos Vale ¿Entro solo? Ah, pero aquí no puedo entrar Necesito dejar uno aquí ¿Y cómo se supone Que voy a hacer eso, loco? ¿Cómo se supone Que hago eso? ¿Cómo me traigo Una de las bolas? Vale Vamos a entrar al mundo Supongo Vamos a verlo Bueno Pues nuevo mundo Todo es un botón Pero no veas, eh La comida de cabeza Que te haces Hay una cosa Hay que soltar algo ¿Me tengo que traer Una de las bolas? Sí, ¿no? Voy a decir canicas Porque aquí, gente Tenemos tres IQ Voy a llevarme esta Eh, aquí No hay, no Coño Métela Joder Este mundo No es como neuronal ¿Puedo dejarlo aquí? No No parece como neuronas Así interconectadas Y tal Parece un cerebro ¿No? Esto Estoy jugando En mi propio cerebro En mi propio Encefalograma Encefalograma Encefalo, perdón Encefalograma Por la cara Estoy jugando En mi propio encéfalo Vale Te voy a dejar la bola Otra vez No, espérate ¿Cómo lo hago aquí? Vale Ah, pero mira Allí puedo bajar Allí puedo tirar una bola Vale Vale Y hay que tirar una bola Mamá Muchos paseos, eh Para aquí y para allá Tú al menos es un juego De puzles distinto, eh No es el típico puzle Que te ponen ahí Cuatro figuritas Venga, ordénalas Es súper distinto No había visto puzles De esta manera Joder Qué sonido más desagradable, tío Ajá Ven para acá Coño ¿Qué pasa, monstruo? Me sigue ¡Uh! Me sigue Me encanta A ver Y se queda fijo Qué guau Está esto Que te sigas Maravilloso Ah, mire Y se mete solo Qué genial Por favor, no haga ese sonido más Por favor, no haga ese sonido más Vale, ¿y para qué le quiero? Ah, lo que quiero es la plataforma Claro, ¿no? Claro, lo que quiero de él es que venga en plataforma Claro, lo que quiero de él es que venga en plataforma Cierto Uy Supongo que se conectará aquí Joder, cómo se abre esto Pero necesito a lo que quiero de él es que hay que salir y traer otra ¿Me tengo que traer la verde? No creo, ¿no? Joder Pues diría que sí Me tengo que traer la otra también ¿Cómo consigo la otra? ¿Cómo hago esto? Porque si lo desconecto se cierra Ah, no No se cierra Vale Igual se cierra No, no se cierra Ah, soy un puto máquina Segundo Eh, eh, mis pelotas ¿Dónde te las llevas? ¿Aquí? Ah, hay que recuperarlas Aquí necesito la roja Por lo cual aquí no puedo avanzar Me hace falta la roja primero Vale Gracias ¿Tengo que poner algo aquí? ¿Tengo que poner algo aquí? Madre de Jesucristo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eso es un puzzle? Bueno, todo es un puzzle ¿Para qué pregunto? Ese puzzle no lo entiendo ¡Ey! Sí, pero por ahí no puedo ir A ver Si lo tiro por aquí ¿Cómo cruzo? Ah, vale Es para traérmela Por aquí Ah, plataformita I like you ¿Puedes viajar por ahí? No, no Ah, ya sé Le creo una plataforma, ¿no? Y lo mismo aquí Guachín ¿Qué tal si subes? Espérate ¿Y si te colocas tú? Vale ¿No puedo darle órdenes? Ah, vale Hago así Vale Joder Qué listo soy, coño Y ahora ¿Te vienes con papá? Nos vamos para arriba Hay que avanzar despacito, ¿no? Ahí está No puedo Ah, mira Se conecta ahí Ahí estamos Y ahora Me llevo este para acá Aquí hay un puente Ahí hay otro Vale Uf, durísimo Supongo que hay que tirarlo por ahí No por el conducto Nombres Aquí hay las bolas Verde Roja Y violeta Bueno, azul No sé qué color es la otra No tiene que ser muy difícil esto, ¿no? A ver El robot es María José No, hijo Ven para acá Ahí estamos Vale Tú quédate ahí Vale Perfecto Ya estaría Uy, este es muy fácil Este ha sido más fácil que el otro Pero bastante más Vamos, chiquitín Dale, dale Avanza rápido, hijo Vale Gente Del 1 al 10 ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Un tren de qué? Esto es un 9 y medio 20 sobre 10 Grande Cofino Caliente de pipa Segura Nada, voy perfecto Voy bastante bien Yo creo Es muy orgánico Este mundo Me genera un poquito De rechazo Buah Veo demasiadas cosas Uff Mi cerebro Por favor ¿Qué es esto? Mi cuello Grande Smug Gracias por ese follow Lindo ¿Puedo salir de la superficie? Sí Vale Alimenta el pepo Dale Gente Mi cerebro me está Tripofobia Uff No te diré yo que no Vale Tengo que avanzar con este ¿No? Esto que es Un profundo Vale Ok Te toques por aquí Un poquito de tripofobia Así que Un poquito de tripofobia Sí que veo yo por aquí Vale ¿Puedo dejar esto aquí? ¿Volver a entrar? Fobia ¿Cómo me llevo lo otro? Hostia ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo consigo? Ay Dios mío ¿Qué acabo de hacer? No me jodas Tengo que dejar esta arriba No, ¿no? No, tengo que dejar la roja arriba Vale Vale, ya estaría Esta zona es muy grande Y ahora esta la dejo arriba Y me traigo la roja Así Tengo que acostumbrarme Que puedo intercambiarlas Porque honestamente Ni No me acuerdo Esto lo puedo conectar aquí Supongo Suelta Y esto lo puedo poner aquí ¿Y esto qué hace? Hostia Un mundo dentro de otro mundo O sea Me puedo Ay Dios Bendito Espérate que me acaba De explotar la cabeza Ahora mismo Entonces tengo que meter La verde En la roja Que se está fumada Tío Vale Y meto la verde En la roja No A ver Sé que tarde o temprano Llegaría esto Sé que tarde o temprano Llegaría esto Pero es que ahora mismo Me cuesta mucho imaginar Cómo me voy a pasar Este juego Es que más adelante Habrá Yo creo que hasta Tres o cuatro Submundos Y eso ya me va Me va a volar la cabeza Mejor no pensar en ello ¿Dónde está la contraseña? No la veo ¿Está la aquí arriba? Ahí hay uno Eso es un tres Y eso es un ¿Cuál es ese? El seis Dos Tres, seis, dos No entiendo Ahora es un cuatro No estoy entendiendo La contraseña Esto es un... ¿Qué? ¿Qué? Vale, eso es un cinco Un tres Cinco, tres, dos Cinco, tres, dos Cuatro, seis Cinco, tres, dos Cuatro Cinco, tres, dos Cuatro, seis Cinco, tres, dos, cuatro, seis Puede ser Cinco Tres Dos Cuatro Y seis Bien Vale, a ti pa' que te quiero Mente galaxia Yo no soy tan tonto como creéis, cojones Ah, para allá arriba, ok ¿Se viene vos? Oh, hostia Mundo Esto es un mundo dentro de otro mundo Vale, me tengo que traer el rojo, ¿no? O el violeta ¿Cuál me tengo que traer? El rojo Aquí ya no hace falta más Ya, pero ¿cómo paso con él? ¿Cómo paso igualmente con él? No lo entiendo Tengo que entrar No lo visualizo, ¿eh? Porque si hago esto Ah, lo pierdo ¿Pero qué consigo con esto, tío? Necesito traer el violeta para acá Y entrar en el violeta Saliendo del rojo Joder, no puede ser Pero me falta el rojo otra vez Ay, Dios mío ¿Me tengo que traer el violeta? Claro, estoy en el violeta Es verdad ¿Qué estoy haciendo? Es que no Esto no lo estoy viendo, ¿eh? Esto no lo estoy viendo Aquí no puedo hacer nada Creo que no es tan complicado Pues no lo estoy viendo ahora mismo ¿Qué pasa, Clocks? Pues a mí sí se me está haciendo complicado esto, ¿eh? Es que, a ver Tengo que salir desde allí O sea, tengo que ir con este Allí Y de allí salir Con la mariposilla esta Pero para eso tengo que ir al... No lo entiendo A ver ¿Tengo que utilizar el verde en algo? ¿Tengo que utilizar el verde en algo? No, al verde no tengo que hacer nada, ¿no? No, aquí no hago nada Con esto no hago nada Creo Claro, no puedo volver y buscar el violeta Porque no puedo salir Vale, no lo sé Este no lo veo, ¿eh? Un trucote Eeeh No, no, no lo veo, ¿eh? No lo estoy viendo Claro, no... Ah, no puedo volver Claro, no puedo... Entonces no tiene que ser tan difícil Si no puedo volver Es que no puede ser tan complicado Mira la columna azul ¿Qué columna azul? ¿Qué columna azul? No hay ninguna columna azul No sé qué hacer con él No puedo ir de un mundo al otro O sea, no puedo entrar por aquí Y salir por el rojo No, ¿no? Ni de coña No, así no es No, así no es Aquí no puedo salir por el rojo Mete un mundo dentro de otro Tal como está, ¿no? Ya, pero... No, no lo estoy viendo Que no me digas, Daisuke Lo que tengo que hacer Por favor, te lo pido Es que aquí donde pongo No puedo hacer nada, tío Guay, chaval Es que no existe la bola azul Para empezar No hay ninguna bola azul Uff, no estoy entendiendo esto, tío O hasta el Valdur Sí, lo probé Pero nunca me lo terminé Qué va, tío Esto no lo estoy entendiendo Este puzzle Este puzzle No lo estoy entendiendo En absoluto Es algo con los mundos O sea, tienes que entrar en uno Y salir por otro No, es que la mosca No puedo soltarla La mosca una vez eclosiona Se queda contigo A menos que... Espérate ¿La puedo atrapar aquí? Ah, espérate ¿La puedo dejar ahí atrapada? Me cago en mi puta madre Claro, no sabía que eso era posible La puedo dejar ahí atrapada, chaval A ver Creo Dios bendito Dios bendito Lo que me ha costado este Mira, que hay uno como... Mira, marchito Ah, vale Se ha despertado Ok, hay que poner dos ahí Claro, exactamente Tienes que pensar Exactamente A varios niveles Mi problema es que yo no veía capaz O sea, en mi mente no se visualizaba El hecho de que pudieras dejar la mosca Dentro de un mundo En una cápsula Pensé que cuando te la atrapaban Salía arriba De nuevo Salía aquí, ¿sabes? Y no dentro del mundo Donde quedó atrapada Ahora sé que es posible Dejar la mosca atrapada En una cápsula En otro mundo Pillar la cápsula ¿Sabes? O sea, la canica Ahora que sé que es posible Vale Oye ¡Mis bolas! Va cada uno a una Definitivamente La dificultad ha escalado bastante En cada nuevo mundo Pero escala de una manera Tan orgánica Y tan chula, tío Y diferente Voy a decir canicas Voy a acostumbrarme A decir canicas ¡Se viene vos! ¡Te lo robo! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Hostia puta! Que tienes como un clon Se está enfadando, ¿eh? ¡Qué asco de bicho! ¡Ja! ¡Tienes que dodgearle! Vale Vale, lo entiendo Tremenda fumada de vos Guapísimo ¡Que no me vas a dar ¡Puerco! Vale, maravilloso Ya no le queda armadura Te quedas aquí Te quedas aquí ¡Ah! ¡Qué listo eres! ¡Ahora! Toma ¿Muerto? No Se ha enfadado ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! Bueno Vos final ¡Que va! ¡Que asco! ¡Ah! ¡Que me va a romper suelo Igual! ¡Hostia! ¡Que cerdo! No puedo morir Ni una vez ¡Al putísimo límite! ¡Hostia! Me ha pillado Cabronazo Hijo de puta Hay que hacer todo Desde el principio No te creo ¡Oh! Desde el principio Otra vez ¡Que duro! Es que me ha pillado Sin querer Estaba mirando abajo O sea Estaba mirando el objetivo ¿Sabes? No al boss Está muy guapa Esta mecánica Lo que va a ser Un comedero de cabeza Ya verás después Toma Vale Roto ¿Y ahora qué? ¿Va a romper este? Si me intercambio Cuando el clon Está en el aire ¿Qué? Tripas ¡Qué asco tú! Vale Vale ¡Reviéntalo! ¿Ha muerto? No Hay que darle un golpe más Vale ¡Ay! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Cuando deje de girar Hay que aguantar Hasta que deje de girar Hostia Durísimo Ya la habría matado Ya la habría matado Toma Ya está ¿No? Este ha sido bastante duro Este me ha costado bastante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone Que estaremos haciendo Dime ya que está Al final del juego Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah Que cualquiera sirve Porque cualquiera Es mi gema Qué raro ¿No? ¿What? Cualquier globo de este Es mi gema Mi canica Mi bola Mi pelota Por aquí puedo pasar Por aquí también Vale No Me la tuve que haber traído ¿What? Ah Que le puedo controlar ¿Qué cojones es este juego, tío? ¿Qué cojones es este juego? Vale Necesito subirlo ahí Claro Lo subo ahí Ahí está Ahí lo dejo Hombre Si hay bolas de estas Repartidas ahora En todos los mundos Se facilita un poquito Las cosas, sí Si no Tremenda fumada A ver Yo creo que no vamos Ni por la mitad Del juego ¿Aquí hay algo? No En el mundo anterior No liberé nada No liberé ningún Espectro Fantasma Lo que fuese eso Por lo cual Me lo he saltado Eh ¿Por qué me atacáis? Buf No sé si es por aquí Es así, tío ¿Y ese que lo dejo ahí? Supongo que sí, ¿no? Va a ser una plataforma Ahí está Joder Qué locura, tío Qué locura, eh Y sí Puedo llevar Una dentro de la otra Dentro de la otra O al menos Es lo que parece Vale, por ahí no puedo ¿Este me va a comer o algo? Gracias Pues me falta otra aquí ¿Me comes a mí? No Ah, vale Hay que hacerlo rápido Creo No No me da tiempo Tengo que poner una aquí Creo Pero ¿Dónde lo hago? ¿Cómo cojones hago esto ahora? No No te puedo creer Tengo que traerla Ahí Vale, este poder sí me gusta Es bastante cómodo, eh Este poder me mola Entonces Esto es así Pum Se la come Espero que se aleje Ahora Vale Pía una Eso es Aquí otro Otro de estos Tío Oh Que sonido Es muy desagradable Este nivel No puedes subir Vale Supongo que tengo que poner Uno aquí arriba ¿Y esto? Ah Tío No Tengo que moverlo Vale Ahí tengo que poner ese seguro Por alguna razón ¿No? Me lo quita Me lo quita Ay Es un mecanismo automático Estás atrapado ahí para toda la eternidad Que te jodas Vale Ahí me hace falta una Ok Hostia Pues tremendo Hostia Puta Espérate 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 Que me acabo de quedar rayado Ah Espérate Ahora Vale Ya estaría Y si se corto con el primer puzzle A ver Yo tengo la cabeza ahora un poquito cansada Y llevamos creo que en la mitad del juego Porque llevo dos horas Y supuestamente dura cuatro Pero ya que lo he empezado Me lo termino Quiero entender Estos son como yo, ¿no? Si, si, son como yo Soy el único ser con conciencia Estilo insight Va a ser esa la movida Un mundo nuevo Ah, llevo más de la mitad Voy a buen ritmo, entonces Entonces voy a un ritmo genial Vale, ¿y esto aquí? Aquí hay que separar todo, ¿no? Tengo que sacar todas las Todas las canicas Vale Pues por lo pronto Solo me he pillado En el puzzle De la mosquitita amarilla Me he pillado solo ahí Como en vector No sé cuál es eso Pero inside era mismo Era el mismo palo Vale Pasa, perico Y claro, yo por ahora no estoy entendiendo nada Vale Hay un camino aquí Necesito alguna de las canicas Ahí la roja Ok Por aquí Tenemos esa No, ni idea Clocks, no sé cuál es Vale, aquí hay boss, ¿no? Eso es un boss Entiendo Ok A ver Necesito el rojo El primero de todo Y por allí El verde Vamos a utilizar el verde No, cagada Cagadón Me tuve que haber traído una Dentro de otra Espero que no Espero que no, tío Eh, ¿porque hay algo? No Los 20 pavos que cuesta el juego Están justificados Yo lo estoy jugando en Game Pass Yo estoy jugándolo en Game Pass Y entiendo que lo de los 20 pavos Es más por la experiencia del juego Es difícil valorar los juegos Por su duración 4 horas de un buen juego Pueden ser mejores que 20 horas De un juego infernal ¿Qué he conseguido con eso? Cagada, ¿no? Ah, no, cagada, no Sí, vale, vale Es así, joder Ven aquí, chiquitín Puedo... Vale, entiendo que igual Tengo que ponerte aquí Vale Te lanzo Esto por aquí Ah, sí No me digas que me va a hacer falta el rojo aquí ¿Cómo hago cruza? Párate No, así no puedo hacerlo No Vale, ¿qué he hecho haciendo mal? Todo, ¿no? Pero ¿de qué me sirve dejarle aquí? Si no funciona Ah, no, espérate un momento Que igual me estoy complicando más de la cuenta No funciona esto Ah, sí, sí funciona Vale Vale, pero ¿cómo le saco yo de ahí? Ah, sí Ok Ahora Repito lo mismo aquí Mi cabeza Mi cabeza No está entendiendo la movida Ah ¿Qué pasa si? No No estoy entendiendo la movida Sí, sí estoy entendiendo la movida Ven Aquí Vale, necesito hacer esto por alguna razón Y aquí No No Ah, vale, sí Joder No lo estaba visualizando Ya está Ven aquí Papito Papito Ahora Ahí estamos Bien No lo estaba entendiendo, tío ¿Qué? ¿Qué pasa? Muy fumada Muy fumada Extremadamente fumada Exageradamente fumada Next ¿Qué? Qué fumada Por aquí Por aquí no hay nada Vale Entiendo que para allí no Aquí tampoco Así Hay un camino Y por aquí Nada Bien Bien A ver Vale Hay que poner ahí una plataforma Ok Ok Ven aquí, chiquitín Ponte aquí No, sí No, sí Mi cabeza está ardiendo Pero A un nivel Bastante importante No, pero esto no puede ser Esto no puede ser Porque no puedo pasar A ver ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo Hostia, este sí que no lo estoy entendiendo Este sí que no lo estoy visualizando Porque si te vienes conmigo ¿Qué conseguimos Si te vienes conmigo? Ya lo entiendo Ya estaría Sí, sí, sí Joder Me ha costado, eh Tirarla desde arriba, vale Joder Que me ha costado verlo Contexto del juego Bueno Contexto del juego Esa es una muy buena pregunta, eh Cine Ah, es un juego de puzzles En el que no entiendes Quién eres Ni por qué haces lo que haces Es muy orgánico Muy visceral Muy tripofóbico Pero está divertido Me está gustando Quizá al final Entendamos todo A ver Las estatuas Que son como nosotros Nos dan una pista De que nosotros somos El único ser con conciencia Por alguna razón O sea, nosotros Nos hemos despertado De uno de los capullos Donde salen los bosses Y somos este ser Y parece que tenemos Más conciencia Que el resto Bueno No tenemos conciencia Los otros son piedra Eh ¿Qué hacía yo Con esta piedra? Me falta algo Ah, por allí, ¿no? Aquí no me va a hacer falta Ninguna gema Ah, mira Igual soy un boss Y es una especie De ciclo No sé Vamos a seguir avanzando Tripa 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 a ver si te mueves vale, creo que lo entendí no, no lo entendí porque como lo vuelvo a colocar como se lo vuelvo a colocar ya se ok puede ser así para el momento hay que saltar no tiene que catapultarse una gema sobre la plataforma la plataforma resucita pero como lo hago como hago eso como le catapulto una gema encima sabes, en plan así que cagada acabo de cometer que cagada acabo de cometer vale, lo he entendido lo habéis entendido, ¿no? ah, pero como me traigo la plataforma hostia puta ¿y ahora qué? vale, bien no había visto eso vámonos no sé qué es esta criatura la que no tengo ni idea qué maravilla de puzzle así que bien hechos están y qué diferentes son todos oh, mundos aquí como mundo como mundo ah hostia puta durísimo esto, eh gema blanca ahora ¿esto es un boss? no, no entonces estábamos todo el tiempo dentro de otro mundo ¿os dais cuenta, no? estábamos todo este tiempo dentro del mundo blanco pues claro tenemos que estar dentro de alguno entiendo que es por aquí y a la vez estamos dentro de otro claro ahora mismo estaremos dentro de otro hostia puta necesito ¿qué necesito? una vispita amarilla ¿no? ¿de dónde la saco? ¿qué coño tengo que hacer ahora? ¿qué coño tengo que hacer ahora? tengo que entrar pero no puedo no puedo recuperar las las gemas estas ya no puedo recuperarlas ya seguir adelante ¿dónde? seguir hacia adelante ¿dónde? a ver aquí es que aquí me falta una mosquita amarilla ¿ves? aquí me falta una mosquita y esto entiendo que es el boss ¿dónde puede estar? tiene que estar por aquí en alguna parte aquí no aquí tampoco hostia ni puta idea tío esto no puedo moverlo por cierto esto se queda así ya me llevo esto no sé ¿es por aquí? ah es por aquí vale pues necesito la la bola tenés guapísimo un botón para ir más rápido ¿sabes? full sprint vale se ha cerrado ¿eh? ¿eh? aquí hay una combinación vale aquí hay una combinación es eso es un 3 empieza aquí ¿no? vale 2 3 5 2 3 5 4 6 2 3 5 4 6 2 3 5 4 y 6 la mosquita bien vale pero ya no puedo volver ¿o sí? ah sí puedo qué maravilla tío qué maravilla tío el poder de la putísima amistad vámonos plop 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 dentrísimo por el orto el siguiente bus para ser justos no son puzles muy complicados realmente no están siendo puzles muy complicados ah no es un boss esto vale aquí me tengo que traer la canica roja eh necesito la canica roja aquí tri a ver cómo lo hago cómo me traigo la canica roja eso parece suena al combate ¿esto es un cañón? qué guapo qué asco qué guapo qué asco ambas cosas a la vez y mosquititas las tengo que abrir qué tengo que hacer ah qué 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 ha sido esto no entiendo nada espérate un momento ah vale ha sido opulsado vale ya no claro claro exactamente son puzles que no rompen el el ritmo del juego y eso está muy bien este es el que vimos antes el voz del mundo blanco me quiero mover me quiero mover ah tengo que ir al amarillo mierda hostia me pillaron estoy muerto qué complicado qué complicado es que no sé no puedes fallar ni un solo movimiento dónde es dónde es dónde es dónde es dime dónde es rápido ahí lo vi es aquí en el amarillo y que es eso en el amarillo le golpeo y en algo así le rompo la pata qué guapo hay que esquivar eso lo que me faltaba sí tío lo complicado es que no puedes fallar un solo movimiento como el bicho te pille vale lo vi ven aquí cagada 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 cagadón vale cada vez es más rápido para para ¿dónde es? ahí vale suéltame no llego ¿no? qué asco tío es aquí vale vale socorro ¿dónde es? tío cada vez va más rápido eh aunque le falten patas va más rápido ¿qué pasa si me pilla el la onda de choque? vale acabo de verlo ven asqueroso estás muerto toma a la primera joder como como moran los voces como moran los voces y que hago y que hago lo que estoy haciendo ahora ¿qué estoy haciendo ahora? ahora que se lo morde no me llevo mi bola me llevo mi bola mi gema mi canica mi esfera eh había un mundo donde había un cristal de estos ¿cuál era? era el mundo era el mundo rojo había un cristal de estos ¿se acordáis? o era el verde creo que era el verde era el verde había un cristal de estos yo dije ¿qué es esto? vale así no es hay que moverlo ahí está te recuerdo que había uno de esos eso sí, sí, sí en el mundo verde pero a ver si me dejan ir a los mundos tío eh perro ¿cómo hago esto? ¿por la izquierda y sale por la derecha? no ¿por qué no funciona? ah claro vale que me carica más guapa que bien hecho está esto Dios que pasada tío me dejarán sacar los cristales en algún momento supongo que sí claro eh me las ha robado me las ha quitado me ha dejado solo con la blanca despertar al final boss a saber si es el final boss esto no es el final del juego todavía me tiene que faltar mucho todavía ¿por qué no dispara? ahora sí dispara vale ah no 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 es así pero era la madre de los bichos me da tiempo me da tiempo a llegar sí que me da tiempo ¿no? a saber si lo he hecho bien tengo que dejarlo rebotando vale ya sé lo que hay que hacer pero ¿pero cómo puedo quitar este? ¿no puedo quitar este panel? ¿no puedo quitar este panel? ¿no? eh ¿no? 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 Vale Y ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! ¿Qué se supone que estoy haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta fumada, loco? ¡Ah! ¡Está fumada, tío! ¡Está guapísimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! La gema verde ¿Me la vas a devolver? ¿Qué hago ahora? Ay, la blanca Disparan No, no, no Vale, puedo entrar con esta Aquí, ¿no? Hay que romper los cristales negros De cada mundo Vale, ¿y cómo le disparo? Claro, la pregunta ahora es ¿Cómo le disparo? Hmm What? A mí me hace falta la roja Vale, ¿verde? No, verde no Esto no es nada verde ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Ah, vale, ahí En ese pilar Joder, no lo estaba viendo Ah, pero no puedo hacer nada Aquí arriba What? ¿Qué me estoy perdiendo? A ver, ven ¿Puedo bajar por aquí, creo, no? No, no puedo No ¿Puedo hacer algo por aquí? Vale, me extraña ¿Y qué son todos estos mundos? Son mundos No creo, ¿no? ¿Qué coño hay que hacer, tío? Espérate Aquí no puedo hacer nada Aquí tampoco Esto no hace nada, ¿vale? Ponerlo en cada uno de estos No hace absolutamente nada Tengo que entrar al blanco Por alguna razón, yo creo Voy a llevar el verde Ahí no puedo hacer nada Ahí me hace falta el rojo Aquí también me hace falta el rojo ¿Y aquí? Aquí tampoco no hay nada Aquí no hay nada No entiendo nada, tío Buah, aquí no entiendo absolutamente nada Aquí sí que no entiendo absolutamente nada A ver Aquí no puedo hacer nada Es que esto, ¿cómo lo rompo? Hay que romper este cristal negro Pero ni puta idea de cómo A ver No, aquí nada tampoco ¿What? No lo estoy viendo, eh Para nada ¡No me jodas! Y yo que sé que eso funciona así Yo que sé que esto funciona así ¿Qué pasa, Dani? Vale, ya entiendo Vale, ya entiendo Vale, vámonos Muy guapo, eh Muy guapo, tío Eh, porque hay algo Mira, hay un poder Uh, aquí hay que venir con la gema blanca, eh Espérate, hay que venir con la gema blanca aquí Era difícil de ver Para mí sí Para mí ha sido difícil de ver Pensé que eran contenedores de la gema sin más Que no eran armas ¿Sabes? Ahí va ¿Hay que seguir algún orden? ¿Hay que seguir algún orden? Ah, suena De menos a más Yo que, yo que esto no, esto no, esto no, no lo sé hacer Yo es que el tema notas, ni puta idea, eh Notas agudas, graves, no sé cómo va la tema No tengo ni puta idea Sí, aquí ayuda, por favor Es que yo, yo de notas musicales no entiendo De tonos y eso no Ahí sí que no puedo Abajo, arriba, izquierda, derecha Arriba, abajo Ya está Gracias, chicos Invirtiendo en las dos primeras en rim Yo es que tema notas No, eh Ah, esto es un coleccionable Era de agudas a graves, ¿no? O de bajas a altas No sé cómo va el tema ¿Y esto qué es? Vale, aquí me falta Ok Aquí se falta la roja No, hay que dejarlo así, ¿verdad? Hostia, qué fuerte, tío Qué locura de puzles Vale Ya está, ¿no? No, hombre, no No te metas Ah, si no tengo que disparar Ni idea, ¿no? Hola, buenas tardes Buenas tardes Gracias, Rey A ver A ver ¿Qué? Tengo que subir con las... Con las dos No creo, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad Ah, claro Joder Qué locura ¿Por qué no puedo subir? No da tiempo, ¿no? No me da tiempo Hay que cambiarla de posición Hostia Puta Ahora, entiendo que hay que ponerla A la derecha Fumado histórico Creo que hay que ponerla así, ¿no? Para poder dispararle desde aquí Vale 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 No puedo hacer nada aquí Todavía Creo Porque no me la puedo traer, ¿verdad? No Hay que volver a girarla Bueno, no sé si hay que volver a girarla, ¿eh? No Le disparo yo Ahora me... Vale Me pillé Me estás jodiendo Ahora me da la roja Hay que jugar a esto Esto me mola, ¿eh? El ping-pong este Ah, este ping-pong me gusta Fumadón galáctico Me vas a dar la roja, ¿no? Ahí está Devuelve, devuelve Pero no parece que sea malo, ¿eh? Es como que te pone a prueba Parece que te pone a prueba Parece que te pone a prueba Vale 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 Entonces aquí ¿Puedo entrar con la roja? Aquí me hacía falta la roja, mira Que no sea un coleccionable Porfa, que me suena la polla Que sea algo importante Grande Corbus ¿Y qué hago poniéndola ahí? ¿Qué consigo con esto? ¿Qué consigo con esto? Vale Vale, pues nada Esto Lo que sea aquí Como activo Como activo Espérate ¿Cómo me desplazo yo? What? ¿Cómo cruzo yo? Me estoy perdiendo algo O sea, eso es un pedestal Únicamente para dejarla roja ¿Pero cómo hago para cruzar con ella? ¿Y aquí abajo no hay nada? ¿En serio? ¿Este camino aquí abajo Para nada? ¿Y por aquí tampoco hay nada? Vale, no sé muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Tengo que entrar en uno de los mundos Tengo que entrar en este mundo Para algo Amigo Mira lo que hay ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya lo vi Si te ponen esto Es porque tienes que entrar en un mundo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, que hay que resolver algo Hay que traer la gema verde Oh, durísimo esto Espérate Hay que traer la verde Ah, un coleccionable No me jodas Es únicamente un coleccionable No, tiene que haber algo más Vale, gema verde Y gema blanca Ah, fumadón Ok ¡Salud! Madre de Dios Que haya esto En el primer mundo Vaya backtracking Ni blaze Me usa trevia tanto Pero cuánto más hay, tío Por Dios de mi vida Cuánto más hay Vale Vale, dos gemas aquí Vale, dos gemas aquí Dale por aquí Grande roxlova con ese prime Grande roxlova con ese prime Muchas gracias Un besito Un abrazo Muchas gracias por ese prime Hostia, mira Estoy en el mundo blanco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate Un momento Un momento Que acabo Acabo de De sufrir un derrame cerebral ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? Vale Dejadme entender ¿Vale? No, aquí tengo que poner el rojo ¿Dónde está el rojo? Oye, ¿dónde está la gema roja? Ah, estoy en el mundo rojo Yo ya no sé ni dónde estoy No sé quién soy No sé quién soy De verdad Yo ya no sé ni quién soy ¿Otro coleccionable? Otro coleccionable Y se caen las estatuitas Esas de De Q negro Y se caen las飽 Vale, supongo que esto tengo que ponerlo aquí Y me traigo la verde Creo ¿Y qué consigo con esto? ¿Qué he conseguido con esto? No sé, no sé qué he conseguido con esto ¿Qué, qué tengo que...? No sé qué... Es que no sé qué tengo que hacer ¿Qué es esta línea? No Y estos colores aquí pintan Te voy a cruzar para allá ¿Sabes? O sea, mi objetivo es cruzar ese allí Hacer cruzar la blanca Claro, tengo que hacer cruzar la blanca Para yo poder meterme por el espejo Vale Hacemos esto Y ahora por el espejo Pero entiendo que me debo llevar la verde ¿No? No tiene sentido dejar la verde aquí Bueno, la verdad Tengo que ponerla aquí Para poder cruzar Vale Y ahora me meto por el espejo Y salgo por el otro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Madre de Jesucristo ¿Ya tengo que ganar el mejor juego de Indy? No El mejor juego de Indy fue Sea of Stars El RPG de... No me acuerdo cómo se llaman los desarrolladores Vale, lo tengo Y ahora aquí puedo crear Bueno, abrir esto Y aquí hay que destruir esto quizá Dios bendito de mi vida Entonces, ¿podemos traernos las otras gemas? ¿No? Me traigo la roja Donde está la verde también Madre de Dios Este juego es increíble A veces cuesta... Cuesta ver, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok Necesitamos entonces La verde ahí Activar el rayo Moverlo Ya sé lo que hay que hacer Esto aquí Hay que recuperar la verde Vale La cambiamos Y no sé si me tengo que llevar la roja Por alguna razón No, no hay que llevármela ¿Puedo activar esto igualmente? Sí Así quizá No Normal Así A la roja Ay Mi cara Gente, ¿os estáis enterando de algo? ¿Queréis que vaya más despacio? No me podéis seguir el ritmo Está roto Si no me podéis seguir el ritmo Me decís si paro Vale Otra zona de estas Vale Va a locura de juego Aquí me tengo que meter por el espejo ¿Verdad? Vale ¿Cómo me meto por el espejo? Tengo que dar toda la vuelta No te creo, ¿no? ¿Puedo hacerlo sin ninguna gema? ¿Dar toda la vuelta? No Hostia, ¿esto cómo se hace, tío? Esto no se puede activar Ahí no puedo ir Y aquí no puedo volver ¿O sí? Ah ¿Cómo tengo que hacer esto? Vale ¿Tengo que volver? ¿Tengo que volver? Vale No puede ser, ¿no? O al menos la blanca Ah, vale Tengo que dejar la roja aquí Y llevarme la blanca Uff Mamacita Tengo que dejar la roja aquí La verde no puede traérmela Pero esta sí me la puedo traer No puedo ¿Cómo cojones hago esto? ¿La blanca dentro de la roja? ¿La blanca dentro de la roja? Claro, coño La roja para poder utilizar el puente Es que soy gilipollas, tío Está difícil esta mierda, eh Está difícil de cojones esto Vale Vale Ah, sí Ahora sí, coño Bien Claro, coño Así es más lógico Así es infinitamente más lógico Vale No, aquí no Aquí Y ahora necesito Mis esferas Dámelas Dámela Aquí la blanca Y ahora la verde Qué locura, tío Me voy a morir, eh Estoy a punto de un derrame cerebral Me estoy mareando Ok Entonces necesito La blanca Aquí Vale ¿Y aquí arriba? ¿Hay que dejarla ahí? Posible ¿Me tengo que traer la verde dentro de la roja? No, no puedo hacer eso ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me llevo para allá la verde? Ah, ya sé lo que hay que hacer Vale Hay que entrar Girar la rueda Diría que aquí Pero claro Y ahora me tengo que llevar la verde dentro de la roja No ¿Cómo me llevo la verde para allá? Claro Pero yo ¿Cómo me traigo aquí la verde? ¿Qué? ¿Qué es difumada? ¿Por qué puedo seguir disparando aquí? Bantic Muchas gracias por el follow Lindo Eh Es que me tengo que llevar la verde para allá Pero ¿Qué estoy haciendo? ¿Puede funcionar esto? A ver A ver si pongo esto aquí ¿Esto puede funcionar? Hostia ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! ¿Qué pasa, Bat? ¿Cómo estás lindo? No Te voy a dejar lo verde ahí Espérate Vale Necesito la roja Sin más Con la verde Quizá Aquí hay un camino por encima Dios Oye ¿Y la blanca ¿Cómo la voy a recuperar? Ah Me la tengo que traer dentro de la roja también Uff Esto es muy duro Esto está siendo muy duro Sí, sí Me tengo que llevar todas las canicas Lo que pasa es que a veces pienso que es un tramo más de la misma zona Hasta que me doy cuenta que es un cambio completo Vale Vale, aquí vamos a poner Ya sé Lo primero que vamos a hacer Es traernos la verde y la blanca Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí Me traigo la blanca Voy a cambiar esta por esta Vale Vale Vale, en principio así Y ahora qué más hay que hacer Aquí hay que romper esto Vale Eso está bien colocado ya Aquí disparamos aquí Por aquí What? Me cago en la punta Hay que meter la verde dentro de la blanca Vale, entonces esto no Así para ir Vale, está bien La verde dentro de la blanca, ¿no? Madre de Jesucristo Y ponerla allí Donde iba la roja Pero ¿y cómo lo hago? Necesito ponerla ahí No puedo hacerlo Vale, acabo de morir Vale, déjame llevarme esto No puedo dejar aquí la verde De ninguna manera No ¿Cómo puedo poner la verde dentro de la blanca, tío? Bueno, igual no hace falta Si pongo esta aquí Vale, sí, cambia Pero yo como cruzo ahora La verde dentro de la... Ah, claro La verde dentro de... Claro, claro Bueno El backseat Que me acabas de hacer Coperi La madre que te parió El backseat Que me ha metido el tío Ay, yo entiendo que la gente Lo hace por ayudar Pero joder Quería deducir esto Por mí mismo, tío Es lo que me dijo Enrin hace rato Hay que pensar en capas En niveles Te habéis tancado Ya, ya Pero cuando yo pido ayuda Me la dais Si no, no Si no, mucha molestia Buah, este puzzle es brutal Además, suena la musiquita, eh Cuando lo haces bien Qué locura Guau Cómo me traigo la blanca Eh Vale, una y dos Hay que contar Una Ah Bueno Una sola, ¿no? Ahora Qué fumada, tío Qué fumada ¿Qué es esto? Vale Tengo que hacer volar la verde No puede ser, ¿no? Espérate Claro, aquí ya no puedo dividirlas ¿No? De ninguna manera ¿Cómo hago esto? O si se pueden dividir No Hay otro ahí a la izquierda Vale Da tiempo, ¿no? ¿Esto es así? Tengo que recogerla What the fuck Fuck What the fuck Ay, Dios mío Tengo que hacerlo dos veces ¿Qué es ahora? Qué fumada, tío Vale Qué locura, tío Qué putísima locura Vale Necesito recuperar mis cosas ¿No? Necesito la verde Más que sea Pero cómo Ah, sí Oye ¿Y va a ser otra vez Toda esta mecánica Súper rebuscada Una dentro de otra Dentro de otra Dentro de otra Eh Maybe Qué maravilla de videojuego No tiene sentido No tiene sentido, eh Lo bueno que es esto Este videojuego, tío Vale De nuevo Verde Rojo Y la blanca Para ser el shooter Llevo 3 horas 10 Se supone que este juego Dura 4 horas Estamos en el final Ya, supongo Hijo de puta Vale No entiendo Ay Me cago de puta Ah Que va por tiempo Vale Vale Que cabrones Dios Vale Vale No, está muy lejos Joder Lo clavé ¡Vamos! Bueno, morada ¿Pinball? Ah, me flipa el pinball este ¿Qué pasa si pierdo? ¿Qué pasa si pierdo, no? Sí, es la recta final Se nota Dame, 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 dame Se ha muerto Se ha muerto el tipo Algo me dice que este puzzle Que queda No va a ser tan tocho Eh, mira los coleccionables Tres Los bosses Aquí faltó uno No, faltaron dos aquí Allí me faltaron dos Todos Y en este mundo Todos también Uff Vale, ¿qué toca hacer? Me faltó una mosquita Y el boss final, ¿no? Entiendo Vale ¿Dónde va a estar el Que nos falta? ¿Aquí? Ah, mira Blanco Habrá un true ending Si consigues todos los coleccionables Muy posible, ¿verdad? Hostia, tengo que poner todo Ok Supongo que tengo que poner todas Aún puedes hacerlos No creo, ¿no? Hombre, sí A ver, puedes ir a los mundos Y buscar las que faltan Yo creo, ¿eh? Desde aquí O sea, tú puedes ahí poner el El mundo que te falte Y vas buscándolos Seguro Seguro, vamos Y seguro que Consiguiéndolos todos Igual es un true ending No me extrañaría nada Vale Vale, mis gemas ¿Por qué hay algo? Gema blanca Vale 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 No, me imagino que sí que habrá un true ending O sea, ni te rayes Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta ¿Cómo consigo traer aquí las cosas? Ah, espérate ¿Cuál tengo que traer? Tengo que traer una primero La roja, por ejemplo Ah, bueno Las puedo ir llevando todas Las puedo ir llevando una por una Pero la última ¿Cómo la traigo? Ah, la última es la blanca Que la blanca La puedo conseguir Con el espejo Quizás No No, tío Bueno, sí, espérate Vale Vale, la blanca ¿Cómo me la traigo? Ah, no Que no hace No puedo más Igual no hace falta Ah, igual Igual no hace No va a hacer falta La blanca Que no va a hacer falta La blanca O igual sí Joder Pensé que me dan La mosquita ya Mmm, aquí me hace falta Lo verde, ¿no? Me tengo que traer la verde Dentro de la roja ¿Me están quitando gemas? O sea, el puzzle Se te siento cada vez más sencillo Porque De cuatro hemos pasado tres bolas Y de tres bolas Hemos pasado dos En el orden En el que las hemos conseguido Además Vale, vámonos La musiquita Vale, pero la pregunta es ¿Cómo saco la verde De la roja? No me jodas Mira dónde estoy, tío ¿Cómo dis... ¿Cómo...? Hostia puta ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me traigo la blanca? ¿Puedo entrar y buscar la blanca? No, no Es imposible Es imposible Aquí no se puede No se puede acceder Esto tiene que ser así Por cojones Así ¡Ah, espérate! Casi puedo acceder por aquí ¿Y esto de qué me sirve? ¡Ah! ¡Para recogerla! ¡Joder! Cómo suena la musiquita Cuando lo haces bien, ¿eh? Dios bendito ¡Qué puzzles! ¡Qué puzzles! Vale Fumadón intergaláctico ¿Qué hora es? Temprano Vale Ya no puedes volver Vale Aquí tenemos que entrar Algunos de los mundos ¿Puedo pillar la verde Y subir arriba? ¿O puedo bajar por aquí? Voy a subir primero A ver Ah, no puedo Coño Que está solidificado Pero sí que puedo bajar Es verdad La verde está flotando En sí misma La verde está dentro De la verde No La roja está dentro De la verde Pero está aquí Y todo No sé No quiero pensar Me muero Necesito lo rojo Ahí ¿Qué es lo que está haciendo? Es que me cuesta entender ahora mismo Dónde estoy y quién soy La roja está dentro de la verde Pero la roja la llevo yo encima Y estoy dentro de la verde Pero la verde la veo ahí Que tiene además dentro la verde Y la verde estoy yo con la roja Vale entiendo que tengo que dejar aquí Tengo que dejar esto aquí Claro para activarlo Y ahora salgo en mi mismo Qué cojones tío Estoy en varios sitios a la vez Mira puedo bajar por ahí Aquí vamos a conseguir la amarillita ¿Qué hay por aquí? Ah la amarillita está aquí Vale A ver el orden Abajo veo un 3 Ahí veo un 5 Los he tocado al azar Perdón Espérate ¿Dónde empieza la combinación? Vale Aquí Esto es un 4 4 3 Gente 4 3 5 Los otros no los veo Los otros no los veo 4 3 5 Me falta 1 No los veo tío Tendré que adivinarlo yo por mi cuenta No creo ¿no? Mira el primero está aquí Espérate ¿Qué es esto? Ah mira que hay otro Dos Aquí hay un 2 Eh y ahí hay un ¿Ese cuál es? Ese es el 6 Coño claro Vale Entonces Apúntamelo Henry En 4 3 2 4 4 3 2 El 6 es el último 5 6 6 5 6 4 3 2 Exactamente 4 3 2 5 6 Este está Este está duro 4 4 3 2 5 6 No 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 Aquí ya yo los había visto todos Pero era cuál está por delante de cuál ¿Sabes? Ahí coño Vámonos Y ahora pues hacia arriba Entiendo Vale Lo pierdo Lo pierdo Te recupero Me teleporto Nada Voy volando Era aquí Donde teníamos que utilizar esto Bueno puedo subir ¿Es por arriba? ¿Por dónde? No sé si es aquí O qué Adiós ¿Dónde va? 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 Creo que lo tuve que haber activado primero, ¿verdad? O sea, hacemos así, lo activamos, lo movemos Y ahora vuelvo aquí abajo Pongo esto Y ya Vale, pero necesito recuperar las pelotas ¿Cómo recupero? Vale, ¿esto cómo lo hago ahora? No puedo pasar por aquí ¿Y esto de aquí? Que no parece que es nada ¿Cómo hago esto, tío? Vale, este sí que no lo estoy viendo, ¿eh? Porque no entiendo qué tengo que hacer Este no lo estoy viendo Este es muy difícil Este sí que no sé cómo hacerlo, gente No, pero sí me he quedado atrapado, ¿no? A ver O sea, que ha atrapado la avispilla ¿Cómo cruzo yo? ¿Cómo cruzo yo? Así puede ser No, pero ¿esto de qué me sirve? A ver Hay que tiene el rojo aquí ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? Vale Y ahora me tengo que llevar Las dos, ¿no? Hostia, ¿cómo me las llevo las...? ¿What? Bueno, puedo llevarme esa sin más Creo Esto ya tiene la roja dentro Es que estoy... Es que... Entonces esto lo dejo aquí No, aquí no era ¿Dónde era, tío? Ah, tengo que intercambiar los colores ¿Es por aquí abajo? Sí, ¿no? Ya no me acuerdo ni por dónde es Entonces pongo esto aquí No, así Esto aquí Qué fumada más grande, tío Y ya está Vale, y con el chiquitín que hago Voy por aquí Y estoy que dejarlo aquí No, estoy que dejarlo aquí Para poder recuperarlo O las tengo que dividir Igual hay que dividirlas Vamos a hacerlo bien Por si acaso ¿Sabes? Vamos a hacer las cosas bien Por si acaso Que igual no hace ni falta Pero bueno Las tengo ahí a mano Por si acaso me las piden Que sí, chiquitín Que ya vamos Relájate Joder Mira, y así tengo ya todas mis gemas Por si acaso Vale Vale, las tengo todas por si acaso No sé que me las piden Vale Que por final ya Esto tiene que ser el final Vale Tiene que estar La roja dentro de la blanca La blanca dentro de la morada Y la morada dentro de la verde O va de arriba hacia abajo La verde dentro de la morada No, tiene que ser la roja dentro de la blanca ¿No? Me cago en Dios ¿Cómo era la vaina? Roja, blanca, morada, verde Hostia, chaval ¿Cómo me las llevo? Sí, pero ¿cómo me las llevo? Ah, me voy llevando una a una Madre mía Roja, blanca, morada y verde Yo creo que es así, ¿no? No tendría sentido Que la de arriba Está dentro de la de abajo Ok Menos mal que me las traje Vale, entonces La roja No La roja dentro de la blanca No No, tiene que tener un orden Clocks No se puede hacer así Vale Tú, esperemos que sea así El orden, ¿eh? Porque si no me vuelvo loco La roja dentro de la blanca La blanca dentro de la morada Espero que sea así, por favor Ay, coño La blanca dentro de la morada Y la morada dentro de la verde Ah, mira, es para ponerla aquí ¿Ya? ¿Será así? ¿Esto es un final boss? Y mira que es otro mundo Y hay que volver a empezar Esto que es el paraíso Verde, morado Eh, apunta esos colores Eh, ¿significa algo esto? Verde, morado Rojo, blanco Ey, tienen un orden ¿Por qué? Mira, verde Morado Blanco, rojo Ah, fue el orden En el que las puse El color de más arriba Es el amarillo, ¿no? Cuando se juntaron Salió el amarillo ¿Qué es este juego, tío? Eh, eh, eh Este planeta parece más humano Me voy a convertir en un dios ¿Qué es este juego, tío? Al술do Marquera Se� Eso es el sol O sea, eso que está a la derecha es el sol ¿Estamos creando el sistema solar? ¿Qué? Dios mío, tío A ver, yo siempre he pensado que Igual el juego obedece A la teoría o al pensamiento De que este mundo está dentro de otro, ¿entendéis? De que más allá de este mundo hay otro Porque tú piensas que hay más allá De esto ¿Nunca habéis pensado eso? De, tío, que tiene que haber algo Como una pared que lleva a otro lado, ¿me entiendes? Como, tiene que haber una capa final Y al lado tiene que haber otra cosa ¿Nunca habéis pensado eso? Yo sí, yo lo he pensado mucho Y digo, ¿qué hay más allá, tío? Porque sí, quitas lo existente Quitas la realidad, quitas la existencia Y ¿qué hay? ¿Qué queda? ¿Sabes? Tiene que haber algo Yo creo que el juego obedece a esa idea Y mola mucho La han desarrollado increíble ¡Qué fuerte! ¡Qué juega ral, loco! ¡Qué puzzles tan brutales! Anapurna ¡Hijos de puta! ¡Qué bien! ¡Qué juegasos hacen! Nunca había visto puzzles tan currados ¡Qué barbaridad! Ahora me dirán No, juegate el Talos Principal No sé qué No Sí, dime una cosa del juego Dímelo de los coleccionables Es un true ending, ¿verdad? Comenzar partida nueva Ha cambiado el fondo, ¿no? Ha cambiado el menú 20 euritos Bueno, y el Game Pass lo tenéis gratis Bueno, pagas el Game Pass Yo lo estoy jugando por Game Pass De hecho, hoy entré en Xbox En este, en el Game Pass Porque se me cobró hace como dos semanas Dijo, hostia Olvidé cancelarlo y se me cobró Y dije, a ver qué hay Y mire, me encontré el Cocoon Hay final secreto Pero no está relacionado con los coleccionables Del todo A ver, voy a buscar Eh... Cocoon True Ending A ver Kitsune, que sí Que no te voy a contestar Porque no me interesa lo que me has dicho Por el correo Lo siento mucho ¿Y esto qué es? ¿Qué acabamos de ver? Es lo de esta peña Perdón Cállate, que negro Te quiero mucho, pero... Secret Ending Explained ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? ¿Secuencia de qué? Ah, que tú eres el dios que llevas la galaxia ¿Sabes? Tú eres el encargado de llevar la galaxia Tú eres el creador y el que la transporta Y el que... Hostia Y claro En el Secret Ending ves que hay más como tú Hay más seres como tú Que crean galaxias Y las llevan Las transportan Hostia Tienes que hacerlo en cada una de las combinaciones estas ¿Qué pasada, tío? Nada, que juega raro, eh Que juega raro Me ha parecido una maravilla No me gustan los juegos de puzles No soy aficionado a los juegos de puzles No soy así Dudo esta clase de juegos Se me dan bastante mal Considero que soy muy mal jugador Y valoro bastante mal los juegos de puzles O sea, los valoro mal en el sentido de que no son para mí Pero este me ha encantado Me ha encantado por muchísimas razones El arte me flipa Los puzles son una locura Y de lo mejor que he visto en mucho tiempo Te vuela la cabeza Te sorprende constantemente El final te deja completamente roto Los puzles creo que están hechos para todo el mundo O sea, no me parecen puzles En los que tengas que buscar una guía Sino que tengas que pensar un poco, ¿sabes? Y darle la vuelta Y pensar en niveles Como decía Enrien ¿Sabes? Un nivel sobre otro Y entonces creo que no son puzles Que nadie pueda quedarse atascado ¿Sabes? Simplemente en algún momento no lo ves Descansa un poco Y más tarde seguro que lo ves con otra perspectiva ¿Sabes? Son puzles para todo el mundo Excepto el true ending Que eso no creo que lo pueda sacar nadie Tendrías que buscar una guía o algo Y... Por último, no hay texto Me encanta Me encanta Los juegos en los que la narrativa es visual Me flipa, tío O sea, creo que es el mejor recurso Para contar una historia Una historia de este tipo ¿Vale? Porque si me cuentas una historia Como el de las sofás con visual Pues tampoco Pero un juego de este estilo Narrativo Visual En el que cuentas una historia breve Pero bastante bonita Con buenos giros Que sea todo visual Y también con tu percepción Y con tu... Razonamiento, ¿no? Y lo que tú quieres Y lo que tú crees Eso está genial, tío No hay ni un puto texto en todo el juego Eso es una locura Eso es una maravilla, tío No necesita texto Simplemente con lo que tú interpretes Te vale ¿Sabes? Me parece una maravilla En fin Yo le doy un putísimo 9 a este juego No le doy un 10 No sé ni por qué no le doy un 10 En verdad Me ha encantado Y no me gusta esta clase de juegos Es un 10 para mí No te preocupes Deja tu like Y no me gusta esta clase de juegos